Mañana 9 de la mañana, 34 minutos, yo soy un cliente así, al firme todos los años de la Expo Prado. Y ayer subí al equipo de... Está preocupado por el tema del aforo. Estoy preocupado por todo, quiero saber todos los detalles, quiero que Magdalena me cuente todo de la Expo Prado 2020, así que... ¿Qué le parece si nos vamos para ahí? Ahí la tiene, vámonos a la Expo Prado. A ver si me da todas las respuestas que yo quiero. A ver, cuente. Muchas gracias, Lore Humberto. Y estamos en la puerta de ingreso porque estamos a menos de media hora que se inaugure oficialmente o se habilite el ingreso al público en general a esta Expo Prado 2020. Esta muestra internacional, como se le denomina en su edición número 115. Y la idea que teníamos era mostrarles cómo es el protocolo de ingreso, porque ustedes saben que en el marco de esta emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19, hay muchos temores, bueno, de que sea un foco de contagio. Por eso se ha incrementado lo que tiene que ver con la higiene, por ejemplo, las medidas que se están tomando y ustedes verán que ya empieza el movimiento de las personas que están trabajando en los stands y demás. Pero es importante conocer el protocolo, con qué nos vamos a encontrar cuando uno llega a la Expo Prado. Y por acá, al amigo pobre que lo enloquecimos en estos minutos previos, nos va a contar. ¿Cómo le va? Buenos días. Estoy bien. ¿Qué es lo primero cuando uno llega a la Expo Prado? ¿En qué se va a encontrar con usted? ¿Qué va a hacer? Nosotros que le vamos a tomar la temperatura y echar alcohol en gel. A ver, temperatura. A ver, la muñeca. 36,5. Ahí estoy, igual estoy con la temperatura. Ahí, ahí. Bueno, correcta higiene de manos que se puede ir repitiendo a lo largo de los diferentes ingresos. Recuerden que hay tres ingresos habilitados. Y por acá vamos a tener los molinetes, porque ustedes saben, Humberto, que el aforo es de 15.000 personas al mismo tiempo. Obviamente, la idea es ir controlando con estos molinetes el ingreso y salida. Así se nos ha informado por parte de las autoridades. ¿Podemos ingresar ya? ¿Nos están habilitando? ¿No nos dejan entrar a la Expo Prado? Bueno, la idea era, ya lo habíamos hablado con él, pero seguramente hay algunas cuestiones logísticas. Pero les decía, ¿sí podemos entrar ahora? Muy bien, muy bien. Vamos por acá nosotros. Igual yo tengo el pase, pero para que Nati pueda pasar más fácilmente. Muchas gracias. Bueno, les decía, esta Expo Prado que se inaugura hoy, recuerden ustedes que la inauguración oficial va a ser a las 14 horas. Está previsto que hoy también concurra el presidente de la República, Luis Lacalle Pau, que es vecino, además. Ustedes saben que hace algunas semanas se mudó para la residencia de Suárez y Reyes. Otro dato importante, ustedes verán que estamos con tapabocas desde la vereda. Todo el tiempo es obligatorio el uso del tapabocas aquí, en el predio de la Rural del Prado. Y hacer algo, ya les había dicho, también respecto al distanciamiento físico de dos metros. Va a haber personal, y ustedes verán así con los chalecos amarillos y demás, que va a estar controlando que se cumpla con todo esto. Estaba hablando un poco fuerte porque la música estaba alta también. A nivel de las entradas, ustedes veían las boleterías allí, pero se está recomendando que se compren previamente en la red de cobranzas Habitat. Las generales salen 300 pesos. Los fines de semana van a pasar a costar 350 pesos. Otro dato, ayer me consultaban en redes sociales. Los menores pagan entrada, menores de 10 años no pagan entrada. De 10 a 12 años sale 200 pesos, al igual que los fines de semana. El horario, por otra parte, de 10 a 20 horas. Y respecto al aforo, y yo les hablaba de los molinetes, esa va a ser de alguna manera la forma de constatar que haya en el entorno de las 15.000 personas, que es lo máximo previsto en el marco de este protocolo que se elaboró, para que se pudiera desarrollar con todas las medidas correspondientes esta nueva edición de la Expo Prado. En este caso, la 2020, que se denominó A Cielo Abierto. Buen día, ¿cómo anda? ¿Están cumpliendo todos con el protocolo? ¿Usando el tapabocas todo? Sí, 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 en el momento va todo en orden, va funcionando todo muy bien. Sí, esperando a la gente. Esperando a la gente, lo principal, y que el tiempo ayude, eso es lo principal también. Bueno, decíamos capaz que llovía, pero me parece que el sol le está haciendo una forcita por salir. Pienso que sí, pienso que sí, ojalá que siga así todo el día, ¿no? Bueno, mucha suerte. Bueno, que tengan buena jornada ustedes también. Igualmente, bueno, hasta el 20 de septiembre va a estar la Expo Prado, están los amigos de Carvedaca también. ¿Cómo andan? Buen día. Estamos en vivo para Canal 10, ¿cómo andan? Están haciendo los programas de Carvedaca desde aquí, desde la sede de la Expo Prado. Les decía, así el abierto y entre todos nos cuidamos, es el eslogan de este año de la Expo Prado 2020, que también, les decía, hay algunos aspectos que no se van a poder realizar, como por ejemplo los espectáculos en vivo, los shows musicales. Bueno, todo eso no se va a poder realizar, sin embargo, está previsto que haya más muestra a nivel de maquinaria, y además que ayer algo les estábamos mostrando. Pero en esta parte del ingreso cumplimos, sobre todo para que conozcan cómo es ese protocolo de ingreso. Hoy más temprano estuvo ingresando una tanda de animales, lo van a seguir haciendo a lo largo de la mañana, estuvimos por así también. En estos momentos no estaban llegando animales, pero sí van a continuar a lo largo de toda la mañana. Así que nosotros nos quedamos por acá, quedan muchos días para irles mostrando qué está pasando aquí en la zona del Prado. Siguen ustedes.